Además del apoyo de los miles de aficionados a Udeazules que harán el viaje a Pachuca, Tigres contará con otro factor que podría jugar a su favor. Y es que para este duelo de ida, la comisión de arbitraje designó a Paul Enrique Delgadillo para dirigir este compromiso, un silbante, con el cual han conseguido buenos resultados. Y es que en 31 juegos que les ha pitado, los universitarios han ganado 10, empatado 15 y han sufrido solo 6 derrotas, con lo cual de los 87 puntos que estuvieron en disputa, han logrado sumar 45 para su causa, lo que nos da un promedio de efectividad de un 51%. Quizá el triunfo de Tigres más recordado en un encuentro dirigido por Paul fue aquel de 3 por 2 en el Clásico 86, con una polémica actuación del juez jalisciense que se atrevió a anularle dos goles a rayados en el TEC, primero al Cabrito Arellano por posición adelantada y después a Jared Borghetti por una supuesta falta. El juego de este domingo será el tercero de cuartos de final que Delgadillo le pite los aureazules. El primero fue en la apertura 2003, un cruz azul 0, Tigres 1, duelo de ida en el azul. Y el segundo fue en la apertura 2008, juego de vuelta en Cancún, Atlante 1, Tigres 1. Héctor Tello, Azteca Deportes.